Chiquita a todos, es Axel Koth comentando y hoy les traigo un mapa de aventuras del Minecraft como pueden ver es algo inusual que subo a mi canal ya que mi canal ha subido puro Call of Duty campañas de otros juegos pero nunca Minecraft, ¿por qué? por una simple razón, porque mi computadora anterior era una mierda perdón por el gallo, este, mi computadora anterior era una mierda, ya vieron el video de mi nueva PC así que ya tengo esta computadora PC así super HD nomás, este, que ya me agarra ya, no creo que todos los, bueno sí todos los juegos pero, este, algunos me van mal aún, este, pero sí, los básicos como Minecraft y otros eh, me van bien, así que vamos a empezar este nuevo mapa que se llama El Hotel, sí, El Hotel así que vamos a empezar, no habrá nada aquí, ¿verdad? no, no ok, es mi colección, ay carajo, es mi colección de discos de los años 80 está totalmente prohibido moverlos o tocarlos ok, entonces no, no me meto contigo, a ver muy raras cosas han pasado últimamente muy raras, ¿qué? ok, me imagino que es acá arriba jefe de policía, me han dicho que han visto una mujer muerta en los sótanos del hotel quizás sea el mismo asesino que te intentó matar Mike, ¿sabes algo? no, no sé nada no, no lo siento, no, no, lo siento señor pero estas, están pasando cosas muy raras últimamente creo que sería mejor seguir la pista del asesino que ha matado a esta pobre mujer jefe de policía Mike, ya sabes, llámame si encuentras algo toma, esto te ayudará a protegerte oh yeah bueno, ¿qué? ¿le voy a pegar a un monstruo con una palanca o qué? a ver eh, ok, a ver eh, normas, ok pero creo que primero tendría que haber leído esto, ok normas, no juega en dificultad que se indique no uses hacks, ningún tipo de mod eh, no rompa los bloques que no se te digan no te salgas del recorrido ya que, ya que puedes morir disfruta la aventura del hotel creado por Packard SP ok, aquí está el creador por si lo quieren ver estos modos debajo de la descripción les voy a dejar este, el link eh, el link de, para que se lo descarguen y todo por si lo quieren jugar mientras vayan viendo cómo va este, a mí me dijeron, este me lo recomendó un amigo y me dijeron que, me dijo que estaba muy bien así que vamos a ver si es cierto eh, los bloques amarillos se te indican que va, que va una palanca, ok a ver, vamos a empezar ok la arañita ahí a ver, dice, ¿qué dice acá? Mike seguro que es el mismo que intentó matar hace ya tiempo creo que vuelve por mí hay que detenerle antes de que me haga antes de que haga más daño a la gente a gente inocente uy ok, a ver acceso a zona principal disfruten su estancia o tal vez no ok ok, imagino que aquí va la palanca que está acá dije, bueno, como pueden ver mi skin no soy un hacker eh, coloca la palanca para poder continuar ah esperen ahora ok, ok, ok ay, ay, ay ok, abrimos eso pero, ¿qué carajo hay acá? ah a ver, Mike vamos a leer Mike ya me extrañaba así no, así no se escribe extrañaba ¿qué? ya me extrañaba a mí que no me pusiera alguna trampa o alguna interrupción para darle más tiempo a buscar alguna pista sobre donde tengo su objeto más preciado ok nota tiene tienen que estar las dos puertas abiertas para poder pasar de que no será así será detenido ok, imagino que esta abre esta y esta abre esta ¿no? ok, vamos a ver vamos a ver primero la izquierda vamos a subir por aquí hay unos rieles sube, sube ok ok, aquí no hay notitas ah minecarts te serán útiles, Mike firmado jefe de policía que nada más bueno, vamos a llevarnos dos por algún accidente que pase no sé eh lol ¿avanza? ¿qué carajo? a ver no puedo a ver es que esta cosa está aquí subida ahí carajo ahora, ahora, ahora uy, uy, uy ya ok aquí va una palanca dijo que en los bloques amarillos iba palancas así que conducta de ventilación peligro de congelar carajo no puede dormir vamos a ponerlo de noche para dormir por alguna porque ya ese sonido ya me trae mala espina al entrar ahí ahora sí a ver eh, ok conducto de ventilación y todo Mike otro obstáculo más tengo que hacerlo mucha gente depende de mí ok, vamos por aquí aquí hay un cofrecito no, es por acá por acá me ca... puta ahí está ok creo que salía lo mismo pero bueno entonces como ah, míralo no es lo mismo ¿qué carajo? por acá no hay otra manera de empezar ok, no me imagino que de algún modo me va a llevar al cofre ese porque seguro ahí está la 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 de esta la llave la palanca mírenlo sí, que les dije ok, vamos a regresar por aquí por acá ok, por aquí por acá está en peaceful ¿no? sí es que la de esta dice que jugará en peaceful ok, ya tenemos la palanquita esta ahora Mike aquí parece aquí parece que hace mucho aire ok uy dice ¡ah! con el vértigo que tengo y hay que saltar ok, ok, ok a ver, a ver a ver, a ver a huevo ya estaba dudando de ok ok, ya estaba dudando de mi de mi puntería ok, a ver dice Mike debo encontrar esa clave de acceso para continuar una espadita ok, esto ya ya me huele a combate a ver tranquilo tío aquí no hay nada ok jolines tío pasadizo a la torre a la torre de color acceso con clave antorcha de redstone antorcha de redstone y ¿dónde carajo consigo? me imagino acá acá, ¿no? ¡no! parkour no, me cago bueno, aquí hay una manera de subir pero no puta mierda no, yo no soy bueno para el parkour mírenlo ahí uy, 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 uy puta mierda espera ah ¿qué pasó? ah, me caí luego, luego me sé que estaba arriba ya dije fua, ya la hice a ver a ver listos y Jerónimo no no, puta me pegué a ver otra vez a ver no, mierda me cago es que yo no soy bueno para el parkour en serio no soy nada bueno uy, uy puta mierda es que me tengo que saltar y y abrir eso me cago en todo puta no ok, ya está ya está ya está ya está creo que rompí una una antorcha o no sé qué hice porque se apagó una luz por ahí eh, eh apreté la W dos veces para correr puto teclado eh, porque ya no corre ahora ok uy, uy lo, lo, lo qué hice, qué hice, qué hice ah uy, uy, uy casi me caigo es que lo estaba viendo a ver eh, ok Mike por fin dónde puede estar esa clave de acceso ah, por fin dónde puede estar esa clave de acceso seguro que el asesino me ha preparado otro de sus astutos y difíciles trucos eh, va el momento para descansar pero debías hacerlo ok, así se vería ok, para por si me matan aparecer aquí porque si me matan voy a tener que volver a pasar este infierno de parkour aunque yo sé que para tal, para algunos de ustedes es es fácil pero algo me dieron una espada nada de ver un cofre por ahí no ah, para algunos de ustedes es fácil el parkour para mí no yo no, yo, yo, yo yo no puedo a ver vamos a abrir esto aquí eh, vamos a ver asesino jajaja no sé quién eres pero la clave de acceso está en la siguiente sala si encuentras dos antorches de redstone tendrás tendrás alguna posibilidad más de detenerme de lo contrario morirán más y más personas muajajajaja que malote a ver uy, 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 uy dispensadores o sea hijo de puta o sea la tengo que hijo de puta me voy a a ver no creo que esté aquí no mierda lo volví a poner en el mismo nope nope hijo de puta eh ¿dónde estará? creo que ya la cagué pero a ver ya la cagué ok por única vez vamos a subirnos aquí porque ya se dieron cuenta que la cagué ok bueno vamos a poner un de este aquí ¿para qué? para pasárnoslos bien y coye no se puede ok ok perdónenme pero es que la cagué ahí perdónenme pero es la única vez que voy a usar el creativo ok o sea es fácil esto pero yo no puedo ok a ver checkpoint checkpoint Mike debo encontrar alguna pista y rápido jefe de policía Mike suena un teléfono en un conducto vete vete a ver quién está vete a ver quién puede ser es todo muy extraño es que aquí siempre se hace de día me cago en a ver vamos a dormir y seguir avanzando porque es que la verdad no sé cuánto llevemos pero a lo mejor lo corto Mike prefiero que me encuentre menuda paliza que me estoy dando y y solo para escapar solo para escapar ok vamos a subir las escaleritas se ve que el hotel es grande porque como pueden ver ahí en el mapa nada más es un solo edificio pero está como para hacia arriba a ver Mike parece muy extraño parece muy extraño asesina a gente y nadie sabe y nadie sabe nada sobre él debe ser algún miembro de bandas organizadas o algún tipo de esas no por aquí no a ver eh suena un teléfono suena un teléfono coronel señor rose señor señor rose hemos visto que Mike va detrás de usted tenga cuidado dubstep ok a ver Mike por fin ya sé quién está detrás del asesinato de aquella señora es el coronel rose llamando jefe jefe de policía de modo que es el coronel rose Mike deténlo ok vamos a por él ok no water a ver Mike debo detenerle puede liarla muy parda o sea para los de México o sea que la puede cagar muy muy cagada muy bien cagada uy Jerónimo ok eh que es eso amigo mira sube 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 oye porque esto no sube a ver oye esto no porque no carajo subo porque no subo eh cago en perdónenme pero es que putos errores del mapa o que hay aquí o que que es que no puedo subir ahora a ver barcas vamos a llevarnos unas dos igual vamos a poner esta acá a ver eh checkpoint duerme antes de bajar es que aquí siempre es a ver vamos a dormir para hacer el checkpoint ok ya está ok barcas Mike parece que Rose ha cogido ha agarrado una de esas barcas debe ir detrás de él si no quiere que escapes corre como el viento tira al blanco corre como el viento tira al blanco mire porque esto no va anda a ver claro tenía que haber puesto eh me caigo me caigo a ver a ver a ver a ver putas barcas antes eran las antes eran las putas esas mierdas de me cago todo pues es que esta mierda no avanza eh a ver como niño chiquito orale subanse Jerónimo me pegué me pegué me pegué en la cabeza me pegué en la cabeza ok ya tengo palito ok vamos a tirarlos aquí no creo que los necesitamos porque aquí dice que no vamos a poner nada eh Mike jodidos saltos de fe no podía poner algo más difícil jefe de policía Mike deja de quejarte y ve por él ok cha lol ¿por qué? no 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 barquita a ver es que es un puto desmadre con esto es que uff es que no le puedo dar al puto botón bueno esto es troll no no avanza joder que tiene que avanzar de una puta manera porque no voy a poder subir ahí este porque esto no avanza aquí no hay nada no tendrá que llegar uno de esos chips me cago en todo a ver bueno vamos a ver una cosa que hasta aquí lo dejamos y pues ya lo subo y la segunda parte vendrá pronto así que nos vamos hasta la próxima y hasta la próxima ya lo dije no olviden dejar su like comentarios suscribirse y todo eso hasta la próxima chao y Gracias.